Creo que la gente debe estar un poco harta ya de los minutos de oro de los políticos, por eso voy a dedicar el mío a darle voz a una de las millones de personas que nos está viendo. Tengo 28 años, me he pasado toda la vida estudiando para terminar trabajando de algo que no he estudiado. Un trabajo en el que ni siquiera me dan 15 minutos para salir a comer. Quiero irme de casa de mis padres y vivir con mi novio, pero los precios de los alquileres en Valencia están tan altos que con mi sueldo nos resulta imposible. Tengo una minusvalía y en algunos trabajos me discriminan por este hecho. Soy un problema porque podría necesitar coger la baja si tuviera un brote. El año pasado tuve un brote y continué viniendo a trabajar. Lo hice por miedo al despido. Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya. Que nadie te convenza de que no se pueden cambiar las cosas. Puede haber un gobierno que defienda a la gente. Sí se puede.